Los venezolanos volvieron a ser el blanco de la intolerancia anti-inmigrante en Chile. Grupos civiles de la ciudad de Iquique les acusan de ser los responsables del aumento de la inseguridad en la zona. En repudio, estos grupos destruyeron un campamento de venezolanos y agredieron a uno en Playa Cabancha, quien tuvo que ser protegido por la policía. Para los grupos anti-inmigrantes chilenos en Iquique, los venezolanos deben ser expulsados del país. Otros los acusan de ser los presuntos autores de robos y amenazas de muerte. Y no faltan algunos que especulan que detrás de la migración hay una conspiración internacional. Y según esta ciudadana, la solución para que Chile vuelva a ser un país limpio sería la siguiente. De acuerdo al testimonio de migrantes venezolanos en Iquique, estos temen por sus vidas. La vulnerabilidad de los migrantes venezolanos radicados en Chile contrasta con la supuesta voluntad del gobierno de Piñera de que les iba a proteger. ¿Va a seguir recibiendo venezolanos en Chile? Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile porque tenemos un deber de solidaridad. Estas agresiones de grupos anti-inmigrantes chilenos contra venezolanos en Iquique no son nuevas. Ya en septiembre de 2021 se habían registrado escenas similares y con el mismo argumento. Acusarlos de la inseguridad en la zona y pedir su deportación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.